Oye, ¿qué tenemos aquí con usted? Caquitos y tortas de puerco al horno, pariente. ¿De puerco al horno? Así es. Fíjense que esto nomás lo había visto en los videos yo y yo creía que lo echaban así como en el caso, como en los chicharrones. Ah, no. No, ¿son al horno estos? Es al horno, en un horno de panadero, con leña y a darle. Oye, pues vamos a entrarle. Vamos a darle. Oye, y si no está completo, ¿cambia el sabor o qué? No, no, no. ¿Cuándo lo hace? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo conocen a usted? Este es puerco echado o puerco al horno. ¿Y aquí el negocio de usted? Se llama Tres Hermanos aquí en Jalisco. ¿Tres Hermanos? Sí, es. De hecho, ayer cumplimos tres años y el domingo tenemos aniversario y vamos a que seca el aniversario y vamos a tener promociones el domingo. A 10 pesos el taquito. Venga. Oye, yo me como como 15. Ah, chulada, ¿eh? 150 pesos, ¿verdad? 15 tacos. Pues, a toda madre. Es delante. Bueno, pues nos sirve unos taquitos, porfa. ¿Cuánto le pongo, patrón? Mira. A ver. ¿Qué es lo que más le piden de aquí del puerquito? Mira, normalmente pues la carne es aquí, está surtidita. Sí. Y hay gente que le piden, el patrón que piden tajitos de puro chicharrón, tortas, no sé qué, ¿cuánto le ponemos? O sea, ¿quiere torta o tajitos fotocopate? No, yo quiero tajitos, pero acá es mentera, que le moche de ahí. De aquí, que le agarre. Mira la camisita. ¿Cuánto le ponemos? A ver las tortillas, 10 tortillas. Mira. No, de esos unos 20. No, papá, échame dos. Así es, así entera. Así entera. Así, así. Ya está. Es chiquión el muñeco. Ah, no. ¿Quieres que voy a terminar? Al cliente lo que pida, ¿no? ¿Ya que sí? ¿Qué onda, chavalón? Está muy serio ahí abajo. Así trabaja, mi compa. Es todo. Qué gusto, güey. Ahorita me pones las pilas. Oye, ¿y este chicharróncito? Ahí se va así o va en taquitos ahí? Hay gente que me pide este taco de chicharrón. Hay gente que pues yo voy a estar ahí. Ahorita le pongo, ¿le pongo un repollo, patrón? Sí, por favor. Le ponemos un repollo. Entra, que voy a tener mirada. Un repollo de chicharrón regalado. Órale. Ahí me pone una torta. Ya está. Porfa. Voy a prepararlo. ¿Dónde está la salsa? A ver. La primera es la salsa suave. Esa primera. Suave porque no enchila. No, no tiene nada. Quietos. Estos van para los tacos de nada, güey. No, mira, patrón, también que es habanero, güey. Sí, con habanero y nada más con tira. Ay, mijito. Ahí va la torta con compas de. Oye, ¿es de aquí de Tepi usted? Aquí es Jalisco. Aquí es Jalisco. Pero no, no, no es Nayarit o qué? Sí, pero es Jalisco con X. Ah. Y allá es estado de Jalisco con J. Para que no se confunda la gente, va. Bueno, aquí la raza la pone como Jaliquillo. Jaliquillo. Mucha gente se enoja porque le dice Jaliquillo, va. A mí o no. Jalisco. Jalisco. ¿Se la pongo ahogada o se la pongo seca? Ahogada. ¿Está bueno? ¿Eh? ¿Está bueno? No, pues sí deben de estar bien buenos. ¿Se puede de carnita con chicharrón esa? Sí, claro que sí. Aquí es lo que el cliente le dice, patrón. Es todo. No, no, no hay pierde. ¿De qué hora se pone? 7 a 15 de la mañana tengo servicio. ¿Esto lo hace en la noche o qué? Lo meto de un día antes. Órale. Y lo sacamos en la mañana. Miren. Intoje, come no queda nada de este. ¿Verdad? No. Sí, miren. Miren, compa 4. ¿Esa es la torta ahogada? Esta es la mentada torta. ¿Ustedes van bien reportadas? ¿La puerquitorta? ¿La puerquitorta? Así van, ¿eh? No, no, porque está en el video. La torta así va. Así van las tortitas. ¿Y más caldito? Sí, sí, porque quede bien ahogadito. Pero no, no pica eso. No, esto es pura suave. Ah, es la suave. Y ya yo le pongo la pura suave. Y ya ustedes a aquel lado es lo que gusta poner chilito y al gusto, ¿eh? ¿De qué es esta salsa de suave? Es de este... De tomate, con mostaza. Vamos a grabar ya. A ver, chame un poquito aquí. ¿De cuál de las? Usted me antojó. Bueno, acá bien la... Papá, me antojó la de la bandeja. ¿Verdad? No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Vamos a probar. Aquí es chula. ¿Le va a entrar duro? Sí, pues... De esto más como unos quince. De esto más del arranque. Es para empezar. Sí. Cuenta por este lado para... Aquí sí voy a batallar yo con esta torta. ¿Por qué? Mire, papá, yo te acargo. ¿Qué es lo que está bien? Está buena. ¿De tomarle sofresco algo? Sí, ¿qué tiene? Especi. ¿Cuánto ya hay de sabor? Y de sabor tengo carritos. Ay, no, un carrito, por favor. Tamarindo, tutti frutti. Unos tutti frutti. Muy buenas. ¿Para hacer? A mí traen una de fresa. Es fresa de tutti frutti. De tutti frutti. ¿Qué está que tiene? Tamarindo, ahí tamarindo. Ahí tamarindo, carritos. Y en la tarifas. Esa me con la tina. Esto es un buen ase. Es el chicharrón que más chingada. La neta. Ahí está el malo, está aquí hasta frente. Qué bueno, que lo usaron. Porque es bueno que fías. Aquí no hay problema con eso. No, aquí no batallan conmigo. Lo importante es que les guste primero. Oiga, y son tres hermanos y los tres venden o qué? No, esa es mi historia. Aquí es la hora y larga. En la familia somos tres hermanos. Yo tengo dos hermanos y yo tres. Y yo tengo tres hijos. Tengo tres hombres. Se prestó, va? Se prestó. La nueve es una calle allá en donde vivimos nosotros. La nueve es una calle allá en donde vivimos nosotros. De Guasabi. De Guasabi. De Guasabi y por eso. Y esta otra página que allá me hay no más, pero esa va a iniciar. Ahí está. Pura mogollita y limoncito. Vamos, recién. Se va a probar. Está mucha leche. ¿Qué te pasa con la atención? Está nada, miento chiste. Mira, mira. Toma, me da otra de la nariz. Oiga, ¿y todos los días le pega? El lunes a domingo. ¿No descansa? Nada más descansa jueves, viernes y sábado santo. ¿Y todo el año? Todo el año. Servicios para eventos, para divorciados, para velorio, quizá la novia, la esposa, todo. Vamos a desayunar. Oiga, ¿y lo hace entero el coche? ¿Cuando lo metes al horno? No, no, por piezas. ¿Por piezas? Canales. ¿Y cuánto pesa uno de estos? Pues dependiendo de las piezas que meto. Uno, treinta, veinte, quince kilos. ¿Y es cierto que está bien barato ahorita? Pues está, está barato. Se pone barato una cosa y caro otra. Ya, 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 ya el limón ya va para arriba. Pero, pues de aquí es que no, el limón, desde aquí donde están las huertas grandes. Ya va para arriba el limón, donde sea. ¿Hasta cuánto llega a valer aquí? El año pasado llegó a valer sesenta, sesenta pesos. Casi igual que allá, allá hasta a cien le pega a veces los kilos. ¿Combra bocate? No, pero bocate si hay aquí va. También a veces está sube caro. Hoy está barato. De hecho, la gente no está cortando aguacate ahorita, porque lo están pagando más que seis pesos el kilo. Ah. La gente no está cortando. Y en la tienda lo dan a cuarenta y tanto. Oye, lo que he visto es que no venden mucho, no lo usan mucho el aguacate por los negocios, para acá, por las taquerías. El aguacate lo usan mucho para los tacos de aceite, de carne asada. Eso lo usan mucho. Pero en el marico Cajinova y en eso... Sí, Cajinova. Es muy raro el barrio que le pone su... Su rebanadita de aguacate. Sí, es cierto, sí. Es cierto eso. Sí, pues merece el pedacito de aguacatazo, ¿no? Sí, mira, mira lo que pone. Párenle mandarina. Pero es el perso, ¿cómo le llaman? No, no es ese. No. Pero está... Está en la tienda. Está subiendo, pues estaba a seis pesos. ¿Párenle limas? El kilo. El kilo. Está barato. Estaba a seis pesos. Y ahora que me llevaron a la java, y ya me dijeron que es quince. Y un gato de una es el... El pinche... Brinconón. ¿Qué digo? Mejor no. No. ¿Y los tacos suben o no suben? Igual. Aquí los tacos siguen igual. Digo que el domingo vamos a pasar diez pesos. ¿Y lo normal de los tacos? Trece pesos. Y la torta cuarenta. Está barato, fíjese. Y bueno. Y bueno. La torta está bien buena. Tres años con los precios. ¿Con el mismo precio desde el que inició? Bueno, inicié con doce pesos. ¿Y no le ha subido? Porque me subieron la tortilla. Si no me suben la tortilla, no lo subo, la verdad. No le subo. Si no me suben la tortilla, no lo subo. Pero me subieron la tortilla en un fregazo como de seis pesos. Nos subieron de un día para otro. ¿Y tú qué dijiste? ¿Un peso más? Sí. Que salga. Y así me reniegan a veces. No, la neta está barato, fíjese. Están baratos los taquitos y buenos, oiga. Porque tratamos de estar en la economía de la gente también nosotros. Oiga, la dirección para que sepa la raza. Es calle Hidalgo 103 entre San Angüey y Guerrero. Aquí en Jalisquillo. ¿Esta es la calle principal de Jalisquillo, no? La que pasa para... Acá va para Vallarta. Para Vallarta. Acá va para Vallarta. Acá va para Vallarta. No, hombre. Oiga, ¿y dónde aprendió a hacerlo? Pues, ahí me dijeron inventando y de todo. Milando como el chino. Milando como el chino. No, no, pues, ahí hubo gente ahí que nos empezó a iniciar, pues, de decirnos cómo y se alejando, así que mando y eso. Porque estos son muy comunes para acá, ¿cómo se llama? Caponeta. ¿Para Caponeta? De hecho, de ahí la mata, dijeron por ahí. Órale. Pero aquí está más cerquita para que vengan a comer, ¿verdad? Sí. De hecho, el puerquito echado es estilo Caponeta. Estilo Caponeta. Pero aquí ya no le ponemos estilo Caponeta porque hay gente que se enoja porque si no, no es el Caponeta. Aquí en Jalisquillo. Aquí en Jalisquillo. No, pues, ya se extendió mucho eso. Sí, ya hay en todas partes. De hecho, aquí en Jalisquillo hay como unos dos negocios más. ¿De esto? De esto. ¿A dónde vas a la foto? ¿Al cochito? Ahí está. No, está más delgadona que él. ¿Está curando mi mojita? Ahí está. Es que está la gorra del gallo y todo. ¿Es muy gallera la gente para acá? Sí, aquí sí. Y aparte, pues yo también. ¿A usted también le gusta? A mí me gusta mucho el gallo. Me tocó la idea desde que empecé el puerquito, le puse una gorra y le puse el gallo ahí. Un día que no va a ser, que en el coche va a tener un gallo ahí. ¡Ándeme! Ya no viene más allá. A meterle lo que deje. Ya, está una chula. Le voy a mostrar a la gente nomás la calle principal aquí, para que ubiquen. Chavalones, desde los tres hermanos, aquí en Jalisco, Nayarit. Ochoa. Ochoa. Ochoa.